Me dijiste que anoche yo te llamara Pero tus viejos me tiraron las malas Nos fuimos escapados, la neguera y la toalla El fil y la medalla, ready pa'l guayaguaya Llévate el bikini debajo de la falda Y yo llevo a los palgos y tú llevo a las palgas Dile que vayan ready pa' hacer fresquería Uy, iban a salir pa'l tía A ella le gusta cuando me la llevo a escapar Y no diga que no, que yo se lo tengo a la difícil Después de un paletino usted se va Yo sé lo que tú das, te gusta bellaquiar A ella le gusta cuando me la llevo a escapar Y no diga que no, que yo se lo tengo a la difícil Después de un paletino usted se va Yo sé lo que tú das, te gusta bellaquiar Dale confírete, con ropa, si no pa' que más ropa Hasta que no suba la nota Dale abre esa opinota, haga pelota Que carro está tintao y no se nota Voy alante de la flota Y con esta canción me pego más que los que huelen coca Esta ambicia le gusta que le dé a vapor La conocí los otros días, ya me dice mi amor Concha la pila, man Hoy nos veamos a los locos Te diste con los que son los que controlamos el tío Sé que cuando me viste se te moja el toto Hoy yo trago Philly Creepy con sabor a rojo Yo no mojo, yo si te guayote en sopo Pero hoy te sigo dando hasta que se me baje el popo Dale posa pa' la foto, esto va pa'l resto Y va a ser la reina del pollo A ella le gusta cuando me la llevo a escapar Baby, no digas que no, que yo se lo traga en la Difícil, pero que un paletino usted se va Yo sé lo que tú das, te gusta bellaquiar A ella le gusta cuando me la llevo a escapar Baby, no digas que no, que yo se lo traga en la Difícil, pero que un paletino usted se va Yo sé lo que tú das, te gusta bellaquiar Sé el que tú tenías te dejó De mí tú no te vengas a enamorar Yo no quiero romper tu corazón Yo lo que quiero es sexo a lo natural Pa' tu casa tú no vuelves hoy Conmigo tú te vas a secuestrar Pa' tu casa tú no vuelves hoy Sé que aquí no te molesta andar fuga Pa' tu casa tú no vuelves hoy Conmigo tú te vas a secuestrar Pa' tu casa tú no vuelves hoy Sé que aquí no te molesta andar fuga Ya lo tiempo llegué a texto Vela como la conecto, ya está al lado de acá Vela como esta que se cae si se da toma Venga con mi vento, echa el pa' atrás Es que tengo todo lo que tú bellaqueras pide, pide ma' No quiero saber tu nombre, quiero que me olvides Sabes que esto es truco y más na' No quiero que llames más na' Me dijiste que anoche yo te llamara Pero tus viejos me tiraron la mala No fuimos escapados, la nevera y la toalla El phil y la medalla, ready pa'l guaya guaya Llévate el bikini debajo de la falda Y yo llevo los palgos y tú llevas la palga Diles que vayan ready pa' hacer fresquería Uy, van a salir pa'l día Yo, J. Álvarez J. Álvarez Yo soy el dueño del sistema Ando con los synthesizers Papi, Gordiel y Nasty Limits Papi, nosotros no hay límites En nuestra música no hay límites Haciendo buena música Puro material Charlata de music Dímelo chompis Esto es pa' ti, baby Pa' que te lo goces Estamos con los que son, oíte Estamos de camino pa' la cima, ok Más na' te voy a decir Son chuletas, las chuletas tuyas están jodidas, mi hermano Nos estamos roncando